Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like comparte esta información para que pueda llegar a más gente y también quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando a esta videotransmisión y a los que nos están viendo por primera vez muchas gracias por brindarnos de su tiempo y de su espacio ayúdanos ahí con la suscripción para que este canal vaya subiendo y te enteres de la noticia día con día señores, ahora sí que otra que se sube al tren de estar utilizando este tema muy sensible pues es el caso de Félix Macedonio, como ya sabemos que están solicitando que se salga de la contienda para la gobernatura por el caso en el que se le está acusando ha traído muchas vertientes, de hecho muchos compañeros han dado la nota, también nosotros presentamos un video en donde una de las acusadas pues en su momento apoyaba a Félix Macedonio para llegar ahí a la cenaguría eso pues trajo mucha controversia y más que nada pues una de las patrocinadores más que patrocinadora directamente la que está ahora sí que apoquinando el dinero para que funcione esa plataforma de Latinus pues resulta ser la abogada de esta víctima pues obviamente pues da muchísimo muchísimo de qué dudar y de qué hablar ojo no estamos diciendo que sea inocente tiene que llevar su proceso obviamente que se presente en todas las pruebas y yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar si es culpable que tenga que pagar pero ante esta situación Margarita Zavala se aprovecha saca una columna que ahorita la vamos a ver nada más no se la voy a leer porque no creo que sea de su interés pero las redes sociales también se la dejan ir ¿en qué sentido? por ser presunta criminal lanzan propuesta para quitarle la candidatura a Margarita Zavala pues sí ¿no? si ellos están alegando de esta situación pues que ella también haga lo mismo que prediquen con el ejemplo igual es el caso de Cuadri que en su momento estaba también pues acusado por alumnas del Ibero en donde había salido en este tendedero y denunciaban acosos por parte de alguno de los maestros digo si a eso quieren ellos estar jugando o quieren estar exigiendo pues que prediquen con el ejemplo que es lo que había pasado señores que ahorita se los vamos a presentar en un episodio más las benditas redes sociales se ha generado una nueva controversia pues aseguran que la presunta criminal Margarita Zavala tendría que quitarse de la candidatura y es que hay una campaña que considera que la esposa del expresidente Felipe Calderón es la verdadera presunta criminal relacionada con lo que había sucedido ahí en la guardería ABC y es que también apenas hace un par de semanas como ya sabíamos el PAN había anunciado a Margarita Zavala como una candidata a la diputada federal en un regreso de la ex primera dama al primer partido que la vio pues obviamente pues nacer ahí con su con su ex esposo en el PAN frases como propongo que se le quite la candidatura a Margarita Zavala por ser presunta criminal me uno a la propuesta cómplice de una criminal y aún es hora de que no hay justicia así es como las redes sociales habían lanzado en contra de Margarita Zavala vean ustedes me uno a la propuesta ella pues alegando del tema de Félix Macedonio pues la gente también le contesta lo mismo únete a esa propuesta propongo que se le quite la candidatura a Margarita Zavala por ser una presunta criminal secundo mira Margarita debería tener un ápice de vergüenza cínica ella y la camarilla del PAN le gritan asesina que eso es un recuerdo que ahorita vamos a vivir de igual forma digo para que no se lo olvide me uno a la propuesta si el INE de México no fuera un nido de corrupción estoy seguro que no se hubiera permitido registrarse como candidata es más es que no se le permitiera participar nunca más en elecciones para un puesto público y todavía pretendían crear ese partido que como ya sabemos simplemente no se hizo me uno a la propuesta hay otro contesta esta bruja de Margarinflas lleva en su haber los menores de la guardería ABC por cómplice y desviar la investigación pero ante eso en su momento no se hizo nada fíjense ustedes nada más así es son una bola de cínicos Margarita no tiene denuncias en su contra comentan pues claro si trataron de limpiar todo para que ellos no salieran involucrados Margarita debería tener un ápice de vergüenza cínica ahí en la cámara del pan amiga no tiene vergüenza toda su inicio el vida han vivido del erario son parásitos que bueno que les gritaron sus verdades esto ahorita se los vamos a presentar pero que es lo que había lanzado Margarita para que ustedes se den cuenta del nivel de cinismo pues había dado en sus redes sociales esto buen día les comparto mi artículo esta semana no pasa nada pero la gente también reaccionó y ese artículo que no me interesa leerlo lo escribió usted o se lo escribieron con apuros y sabe usted hablar o expresarse mejor escriba sobre la guardería ABC y como sus familias están libres gracias a usted fíjense ustedes esos familiares que sabemos que no se les hizo absolutamente nada si tiene que pasar esto no debería quedar impune también haciendo alusión a lo que había sucedido por el caso ABC en donde estos dos personajes estuvieron involucrados y ahí nadie dijo nada vean aquí vamos a ver no pasa nada chatos le contestan a su columna también haciéndole ahí alusión un meme empezando por ti nunca pasó nada en la guardería ABC cínica recuerda tener la lengua larga hay que tener la cola corta comenta exacto todavía no pasa nada con los culpables de la guardería ABC cínica delincuente que flojera solo tu esposo el borrachín lo va a leer parásitos algunos le dicen gracias por compartir en tus palabras no podemos aceptar que alguien acusado por varias personas no rinda cuentas públicamente y menos que estas circunstancias se presquiva con parte de la normalidad de nuestro país aunque esta persona sea un expresidente y tu esposo le comenta como el sexenio del borolas no pasa nada hace una alusión chafísima le dicen pues si que es lo que trae este pues esta columna aquí se las voy a presentar nada más rápidamente para que ustedes pues vean según palabras de Margarita Zavala hablando directamente de lo que les había dicho ahí está mire hay una complicidad sin embargo el señor Salgado Macedonio hicieron en Morena candidato a gobernador de Guerrero de telón de fondo una más está la violencia contra las mujeres el dolor de las víctimas que no mereció una reflexión elemental respecto de la responsabilidad de los partidos políticos debe tener presentar candidatos y particularmente del partido del gobierno que es Morena todo esto se dedicó a estar atacando a Salgado Macedonio y de todo esto que a ella no le parece pero como les digo las redes sociales se la regresaron y le comentan también que ella no debería participar en ninguna contienda electoral y mucho menos cuando un caso que le causó bastante dolor a muchas familias y en donde desafortunadamente hubo infantes involucrados que eso yo creo que es lo más trágico de todo pues esta señora como si nada quiera volver a estar en un puesto en la vida pública en pocas palabras y sobre todo han parado otra vez por el pan así o más cínicos así o más sinvergüenzas son los primeros ahora sí que en juzgar pero los últimos en actuar o mostrar un poco de respeto ante todo quieren seguir estando ahí viviendo el erario también quería recordarle esta parte para que no se lo olvide porque ahí sí se lo recordaron a Margarita Zavala en su momento yo creo que es algo que también tenemos que tener muy en cuenta vean ustedes recuerdan esto pues aquí se los presento otra vez ¿cómo está? ¿cómo está? Margarita 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 preocupada este desprecio que la gente siente créeme que no lo va a olvidar pero a ellos les vale esto había ocurrido ahí en San Luis Potosí corriéndola gritándole sus cosas miren retírate lo decía vamos a adelantar un poquitito más miren ABC ABC nos olvida 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 A veces no se olvida, 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 a veces no se olvida por Margarita Zavala pues por ese tema que la verdad fue muy doloroso para las personas y los familiares que desafortunadamente lo tuvieron que vivir pues señores, así con esa propuesta que están lanzando para que también este personaje pues se haga a un lado y no compita para esa diputación federal si a esa quieren jugar pues también que primero vean si tienen con la que le pisen, pero tal parece que a estos personajes si no les importa ni denuncias hay, fíjense ustedes nada más espero que la información haya sido de su agrado si es así, ayudanos con ese like comparte esa información para que más gente se entere y de igual forma te invito a que dejes tu comentario para poder retroalimentarnos acerca de esta situación y de esta propuesta que se está lanzando, nos estamos viendo en una siguiente misión, recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación, nos vemos hasta la próxima